Aquí como que hay algo diferente, ¿ah? Vea, es que yo soy bueno en matemáticas y podría ayudarle a estudiar. ¿En serio, Sebas? Vas a poder conversar sin que nadie lo moleste y así vas a poder conocerla mejor. ¿Y a estudiar? Ah, sí, sí, a estudiar también, sí, claro. Aquí lo que queda demostrado es que ustedes no creen en mi talento. Ay, pero todo... Lo que ustedes no quieren entender aquí es que yo soy un influencer en este país. ¿Qué? Hola. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.